Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Oigan, mire, tremenda movilización de los equipos de emergencia, precisamente se presentó en Mexicali, en Baja California, luego de reportarse un incendio, esto en un asilo de ancianos que albergaba a 44 personas. Hasta el momento no se han determinado las causas de este siniestro, mire. Fallecen 16 adultos mayores en un asilo por incendio que se presume fue intencional en el ejido Querétaro del municipio de Mexicali. Fue al filo de las 3.50 de la madrugada que se reportó un incendio en el asilo Hermoso Atardecer. El lugar albergaba a 44 personas, todas adultas mayores, de los cuales un gran número no podía valerse por sí mismo. Según el peritaje de las autoridades, indican que el fuego consumió la estructura de madera de las seis habitaciones con aproximadamente ocho camas cada uno, por lo que el techo de lámina cayó sobre las camas dejando a muchos de ellos atrapados. Puede haber la presunción de que pudiera haber sido intencional, esto lo arrojará la investigación que se está llevando a cabo, no podemos anticiparlo. No podría afirmarlo, esto solamente es algo que se ha recogido hasta ahorita y mi deber es compartirles lo que tenemos hasta este momento. Según el peritaje de bomberos, el incendio pudo haber sido intencional, ya que se originó en el cerco perimetral contiguo a las habitaciones del asilo. Creemos que se originó en el cerco del lado poniente, de ahí se extendió rápidamente debido a la construcción. Afortunadamente logramos también, digo hay que ver lo favorable, se logró extraer a lo que son 28 personas. La Procuraduría de Justicia del Estado investiga los videos de la casa hogar, así como el levantamiento de toda evidencia para establecer lo sucedido. Bueno, la realidad es que vamos iniciando la carpeta de investigación, los servicios periciales están trabajando en este momento y obviamente vamos a recabar algunas declaraciones testimoniales. Hay cámaras que van a reflejar muy buenos datos para la investigación. Cabe señalar que los sobrevivientes fueron trasladados al Salón Ejidal en una primera instancia. Luego de estabilizarlos y brindarles atención médica, fueron llevados por el personal del DIF al asilo Carlos Canseco del ejido Janitzio. Con información de Cristian Ibarra y Roberto López. Esta tragedia ya cobró lamentablemente la vida de 17 personas. Cuatro más en este momento se encuentran graves en el Hospital General de Mexicali y también en el IMSS de aquella entidad. Por su parte, el presidente de México, Enrique Peña Nieto, a través de su cuenta de Twitter, expresó sus condolencias a las familias de los fallecidos y deseó pronta recuperación a los lesionados. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!